El sábado 1 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida del bombero desaparecido en el río Ancoa, en Linares. Se trata de Robinson Altamirano, quien se extravió el pasado 24 de junio, tras ser arrastrado por el agua mientras participaba en un operativo de rescate. Tras una semana de búsqueda, el bombero fue encontrado aproximadamente 4 kilómetros al poniente del río. Los hechos fueron confirmados por el fiscal de flagrancia, Andrés Gaete, quien manifestó que funcionarios de la Policía de Investigaciones dieron con el paradero del joven bombero. Se continuarán con las labores de búsqueda del adulto mayor, Pedro Ibañez. Comprometernos con la familia de Pedro Ibañez. Así lo dijo también el cuerpo de bomberos de Linares y los bomberos que están acá desplegados. Estábamos ahora revisando todas las acciones que se estaban gestionando para poder también encontrar a Pedro Ibañez, el adulto mayor, en el cual, o por el cual, tanto Samuel como Robinson, en un acto de heroísmo pleno, en un acto heroico de esos que siempre hacen bomberos de Chile, intentaron hacer una salvaguarda de don Pedro, y esos gestionó que cayeran, en este caso, con empleados por la agua. Todavía es un momento complejo, son momentos difíciles, es un momento emocional, pero duro. No podemos decir que estamos contentos por encontrar a Robinson, porque si nos queríamos tratarlo con vías, los instrumentos de Chile, pero sabemos también que esto es una señal de tranquilidad para su familia, y sobre todo también para las familias bomberitas. La Policía de Investigaciones se ha puesto a disposición de estos equipos de trabajo con todos los medios tecnológicos, humanos que tenemos, y esto hoy día nos arroja este resultado. Lo ideal, pues siempre, es poder encontrar a ambas personas, pero esto nos ha permitido hoy día poder dar este hallazgo y llevar, en parte, la tranquilidad, no solo a los bifos, sino también a los familiares que son los que obviamente están esperando el paseo. Bueno, lo conversábamos con los equipos de rescate, el voluntario, el cuerpo que hemos encontrado ahora, la verdad que él, en su siguiente muerte, nos entrega un lugar de interés.